Para la Escuela de Diseño Gráfico y para la Facultad y sus tres escuelas, representa un logro extraordinario de su primera actividad, inaugurando lo que nosotros llamamos Línea de Desarrollo. Y esta exposición es un homenaje no solo a los diseñadores que trabajan en el mundo de las etiquetas, las etiquetas que son la embajada nuestra del vino en el mundo, sino también una muestra propia de lo que es la identidad cultural de Chile. Por ejemplo en esta tenemos Ainí, tenemos Antaguara, que son nombres mapuches, que están relacionados con un concepto de fuerza, que es el rescate de los mapuches. Es como una seta que va corriendo a mucha velocidad y también es un caballo que arrastra los cerros y arrastra el sol y la luna con su fuerza, con sus brazos incluso. Y eso son todos los mundos conceptuales. Yo creo que es muy importante, sobre todo para los chicos que están estudiando diseño, ver las cosas que se pueden llegar a hacer y a pesar de que uno trabaja en un espacio muy reducido, es infinita las posibilidades para trabajar en ese espacio. Aquí hay un esfuerzo súper importante de diseño, pero sobre todo de interpretación de la cultura. Se mezcla mucho el arte con el diseño, eso me ha parecido muy bueno, mucho juego tipográfico, muy muy buena. Interesante el tema de la etiqueta, uno ve la etiqueta y no piensa, no se da cuenta el trabajo que hay detrás del diseño. Me encantaron las etiquetas que integraron el arte, como la pintura preciosa, súper interesante, me encantó. Muchas veces que se mira un poco menos que el trabajo manual, que el trabajo análogo, requiere de una capacidad de observación súper, súper desarrollada. Y es un poco lo que nosotros de alguna forma tratamos de poner y poner como sello en nuestros alumnos acá en la Universidad del Pasivo, o lo menos en lo que es la Escuela de Diseño Gráfico. Muy interesante ver las etiquetas puestas como en cuadros, se ven muy distinto a las botellas, además como nos han explicado cómo está presentada toda la exposición, muy bonita. Increíble el trabajo que se hace, en realidad cuando uno toma vino nunca se fija mucho en lo que son las etiquetas y la verdad es que hay un mundo atrás de eso. Aquí hay un trabajo de 20 años mío en el mundo del vino. Y Luis lo mismo, mucho tiempo. Y eso le hace bien al diseño chileno. Concha y Toro es la segunda viña más importante del mundo. Por tanto, es una suerte estar en este país y en este momento.